El señor Alejandro Toledo, queridos amigos, querido Diffen Martens, querido Custo Quinova, querida Esperanza, que representa la Comunidad de Madrid, señora Teniente de Alcalde de Madrid, queridas amigas y amigos, queridos Patricia y María, que os vio por ahí. María, muchas gracias por que estéis aquí con nosotros. Y María, gracias. Quiero dar la grata a todos vosotros, a todos ustedes por su presencia aquí esta tarde, a todos los que han venido, a todos los que nos acompañan, a todos los que han intervenido, y muy especialmente a todos los cubanos que participan en este acto de homenaje por los luchadores de la libertad de su pueblo. Algunos, como sabidos, se encuentran conmigo en este escenario, representando a muchas personas y organizaciones. Otros se encuentran sentados en el patio de butacas de este teatro. Y miles, decenas, cientos de miles de cubanos más nos siguen a través de los medios de comunicación, desde diferentes lugares del mundo, a los cuales les ha llevado la expulsión que sobre ellos ha sometido la victoria de la comunista. Además de todos ellos, hay otros cientos, seguramente miles de cubanos, que van a burlar los mecanismos de la censura y de la represión y van a seguir este acto desde Cuba, gracias al apoyo de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. A pesar de los esfuerzos de la tiranía para impedir la libre información de los cubanos y para evitar que nuestras palabras se oigan en la isla, muchos cubanos, movidos por el lance de libertad, ya se las ingeniarán hoy para informarse del homenaje que hoy dedicamos a todos los que luchan por la libertad en Cuba. Las radios, las televisiones, las páginas de internet prohibidas por el régimen dictatorial no impedirán que este homenaje a los luchadores por la libertad llegue a los oídos de miles de cubanos en La Habana, en Santiago, en Trinidad, en Cienfuegos y en muchos otros lugares de nuestra querida Isla Armada. Este homenaje a los auténticos héroes de Cuba, los que hoy se arriesgan a pasar el resto de su vida en celdas de castigos, los que están en celdas de castigo, simplemente por tratar de informarse de lo que ocurre en el mundo, es un grito de aliento a todos ellos. No estéis solos, el pueblo español está con vosotros, el pueblo español está con la democracia, con vuestra libertad, con los cubanos que luchan contra la tiranía, contra la dictadura, contra la opresión, contra el terror, contra la miseria y también contra la mentira. Permiten a mis amigas y amigos que me dejen un año especial a ellos para decirles que la causa que les mueve es la causa de la libertad, es la más grande a la que se puede dedicar a un ser humano y que sus fuertes sacrificios no serán valiosos. Hemos recordado todos hoy aquí a Orlando Zapata Tamayo, era un modesto albañil cubano, cometió un terrible delito, deseando la llegada de la democracia para su país. Él habría celebrado su cumpleaños anteayer, lo había celebrado con su madre que tanto se ha sufriendo, con su familia, con sus amigos, con muchos otros disidentes. No pudo, no pudo celebrarlo porque la dictadura comunista acabó con su vida, porque la tiranía comunista se ha cobrado una muerte más en su largo y macabre historial. Pero Orlando Zapata no ha muerto en vano, se doy que ha muerto engrandecido la causa de la libertad del pueblo cubano. Orlando Zapata no está con nosotros, pero sí está su testimonio, que permanecerá siempre al lado de la libertad. Siempre he dicho durante toda mi vida y voy a seguir diciendo que quiero para Cuba lo mismo que deseaba para España, un régimen democrático, que garantice la libertad de todos, la igualdad de derechos. Y siempre he dicho que para conseguir eso en Cuba tenemos una obligación moral. Tenemos que apoyar con todas nuestras fuerzas a los demócratas que luchan por la libertad de su pueblo, porque pronto llegará el día en que podamos contar con la presencia de todos ellos en actos como este. El castrismo consiguió blindar la isla de influencia externa durante la Guerra Fría. Incluso consiguió aguantar algunos años más bajo los escombros del mundo del libro. Desde hace más de 50 años ningún cubano ha podido elegir libremente su destino. En su lugar, un dictador ha decidido marcar las cartas del futuro de cada persona. Pero el régimen no va a ser capaz de sobrevivir mucho más. Sus días están contados. Está cercano el día en que se produzca el entendimiento entre todos los cubanos en un régimen de libertad. De manera sutil pero imparable se está produciendo un cambio enorme en la sociedad cubana. Un cambio que tiene protagonistas a cubanos que no se dejan coartar en su libertad y que está haciendo surgir una sociedad civil contestataria contra los abusos del régimen. Se trata de una sociedad de voces independientes que expresan sus anhelos de cambio en forma de movilizaciones pacíficas, poemas, recogidos de firmas, canciones, blogs, distribución de libros prohibidos o simplemente expresando a quienes le rodean su frustración y el deseo que el comunismo no siga arruinando vidas humanas. Personas que hacen de gestos cotidianos como vestirse delante y cortar un niño o algo heroico. Voces cada vez más difíciles de controlar por la dictadura. Voces que nos recuerdan cómo se conquistó la libertad y cómo se acabó con la tiranía en muchos países del mundo occidental. Estos héroes cotidianos no merecen luchar solos por la libertad de su pueblo y no van a estar solos. Estamos juntos con ellos en esa lucha. Sabemos bien que el fin del comunismo fue posible en Europa gracias a la valentía de los disidentes, pero también gracias al apoyo y a la presión ejercida contra las dictaduras desde el mundo occidental. Cuba, al igual que el resto de América Latina, es una parte sustancial de Occidente y no hay nada que la condena de por sí a no disponer de un estado de derecho, de libertades individuales, de instituciones democráticas y respeto a los derechos humanos. Cuba, al igual que el resto de América Latina, es una parte sustancial de la libertad 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 de la libertad. Cuba, al igual que el resto de la libertad 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 de la